Secreto por fin revelados. Número 5. Se cuenta que una actriz le dio ataques de epilepsia durante una rodación y accidentalmente le arrancó el ganso al actor. Número 4. Los videos donde salen animales con humanos son los más solicitados. Número 3. Los productores pueden engañar a las personas que estén desesperadas de entrar, diciendo que deben de grabar con personas del mismo sexo. Número 2. Los actores con un ganso mayor al promedio se someten a una operación. Número 1. La animación H está ganando demasiada demanda entre el público de Latinoamérica. Número 0. En España la categoría de mujeres maduras reina el historial de los caballeros. Esto según estadísticas de un sitio popular para adultos.